¿Qué es el Poder Legislativo? El Poder Ejecutivo está la propia Cámara de Diputados, pero a ver quién regula a la Cámara de Diputados, si ellos mismos nombran al Auditor Superior del Estado, entonces ¿quién les va a hacer que presenten cuentas? ¿Quién les va a exigir cuentas? Pues desgraciadamente el Poder Legislativo es el único que no tiene quien le vaya a regular sus cuentas, porque en el caso de las cuentas públicas del Poder Legislativo, ellos se autorregulan y se aumentan lo que quieren y no hay ninguna posibilidad de que alguien les diga sí o no, porque quienes votan ese presupuesto pues son ellos mismos, entonces son juez y parte y no hay posibilidades de que haya una regulación para evitar los abusos que se dan muchas veces en el Poder Legislativo. Entonces eso es uno de los problemas que se tienen que corregir, se tienen que resolver. En el caso de la Auditoría, como bien comentaba hace rato, le preguntaban al Auditor, bueno, ¿por qué no dijiste nada? Pues es que si digo algo me corren. Y efectivamente... Sí, 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 lo comenté. Sí, por eso. Es lo que te digo, que no hay en este momento una regulación ni ningún órgano que regule al Poder Legislativo. Entonces, mientras no exista nada de eso, vamos a seguir viendo los abusos que estamos presenciando cada año y a cada rato. En el caso del dineral este que se gastaba Eduardo Martínez Arcila en ayudas, en ayudas sociales que decía, fueron más de 100 millones de pesos. ¿Dónde está ese dineral? Pues nunca, nunca... ¿Dónde está la investigación? Nunca dieron nada, ningún tipo de información y es que...